Muhammad, el profeta del Islam. Una biografía basada en las fuentes más antiguas. Autor, Martin Links. Abu Bakr Sirayuddin. Traducción al castellano, Abdurrasak Pérez Fernández. Capítulo 1. La casa de Dios. El libro del Génesis nos dice que Abraham no tenía hijos, ni esperanza de descendencia, y que una noche Dios le llamó fuera de su tienda y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y mientras Abraham contemplaba las estrellas, oyó que la voz le decía, así será tu descendencia. 15.5. Sara, la esposa de Abraham, tenía entonces 76 años, habiendo sobrepasado ya la edad de tener hijos, mientras que él con 85. Entonces ella le dio a su esclava egipcia Agar para que la tomase como segunda esposa. Pero entre señora y esclava surgió un amargo resentimiento. Y Agar huyó de la cólera de Sara y clamó a Dios en su aflicción. Y él le envió un ángel con el mensaje, multiplicaré de tal modo tu descendencia, que, por su gran multitud, no podrá contarse. El ángel también le dijo, mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. 16.10.11. Entonces Agar regresó con Abraham y Sara y les contó lo que el ángel había dicho. Y cuando tuvo lugar el parto, Abraham puso por nombre a su hijo Ismael, que significa, Dios oirá. Cuando Abraham estaba en su centésimo año y Sara tenía noventa años, Dios habló de nuevo a Abraham y le prometió que también Sara le daría un hijo al que debería llamar Isaac. Temiendo que su hijo premogénito perdiese por ello el favor a ojos de Dios, Abraham suplicó, Si al menos Ismael viviera en tu presencia. Y Dios le dijo, En cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendigo. Le hago fecundo. Y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. 17.20.21. Sara dio a luz a Isaac y ella misma lo amamantó. Y cuando fue destetado, ella le dijo a Abraham que Agar y su hijo no debían permanecer por más tiempo en su casa. Abraham se sintió profundamente afligido por esto, debido a su amor por Ismael. Pero de nuevo Dios le habló y le dijo que siguiese el consejo de Sara, que no se apenase, y de nuevo le prometió que Ismael sería bendecido. No una, sino dos grandes naciones habrían de remontar su linaje a Abraham. Dos grandes naciones. Esto es, dos poderes guiados. Dos instrumentos al servicio de la voluntad del cielo. Porque Dios no promete como bendición algo profano. Ni existe ante Dios más grandeza que la grandeza en el espíritu. Abraham fue así la fuente de dos corrientes espirituales, que no debían fluir juntas, sino cada una en su cauce. Y confió a Agar e Ismael a la bendición de Dios y al cuidado de sus ángeles, con la certeza de que todo les iría bien. Dos corrientes espirituales, dos religiones, dos mundos para Dios, dos círculos, y por lo tanto, dos centros. Un lugar nunca es sagrado por elección del hombre, sino porque ha sido elegido en el cielo. Existían dos centros sagrados en la órbita de Abraham. Uno de ellos estaba cerca, el otro es posible que aún no lo conociera. Y fue a este otro al que Agar e Ismael fueron guiados, en un valle yermo de Arabia, a unos 40 días de camello al sur de Canaán. El valle se llamaba Beca. Dicen que debido a su angostura. Se haya rodeado de colinas por todas partes, excepto por tres pasos. Uno al norte, otro al sur, y un tercero que se abre hacia el Mar Rojo, cuya costa se encuentra a 80 kilómetros hacia el oeste. Las crónicas no nos cuentan cómo Agar y su hijo alcanzaron Beca. Según las tradiciones de los árabes, aceptadas por la mayoría de los musulmanes, Ismael era todavía un bebé cuando Agar llegó con él al valle de Beca. Quizás algunos viajeros lo recogieron, ya que el valle se encontraba en una de las grandes rutas de caravanas, llamadas a veces la ruta del incienso, pues el perfume, el incienso y otras mercancías llegaban del sur de Arabia al Mediterráneo, por este camino. Y sin duda, Agar fue guiada a abandonar la caravana tan pronto llegaron a aquel lugar. No transcurrió mucho tiempo hasta que madre e hijo se vieron agobiados por la sed, hasta el extremo de que Agar temió que Ismael se estuviese muriendo. Según las tradiciones de sus descendientes, Ismael clamó a Dios desde donde yacía en la arena y su madre se subió a una roca al pie de un altozano próximo para ver si divisaba alguna ayuda. Al no ver nada, corrió hacia otra loma, pero tampoco desde allí se veía ni un alma. Medio trastornada, corrió en total siete veces de un punto al otro, hasta que al final de la séptima carrera, cuando se sentó a descansar en la roca más distante, el ángel le habló, en palabras del Génesis, y oyó Dios la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque ha oído Dios la voz del niño en donde está. Levántate, toma al niño y cógele de la mano, pues he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella y vio un pozo de agua. 21, 17, 20 El agua era un manantial que Dios hizo brotar de la arena al toque del talón de Ismael. Y en adelante el valle se convirtió pronto en una parada de caravanas a causa de la excelencia y abundancia de su agua y el pozo fue denominado Sam Sam. En cuanto al Génesis, es el libro de Isaac y sus descendientes, no de la otra línea de Abraham. De Ismael nos dice, Dios asistió al chico que se hizo mayor y vivía en el desierto y llegó a ser gran arquero. Después de eso apenas menciona su nombre, excepto para informarnos de que los dos hermanos, Isaac e Ismael, enterraron juntos a su padre en Hebrón y que, algunos años más tarde, Esaú se casó con su prima, la hija de Ismael. Pero aparece un elojín directo de Ismael y de su madre en el salmo que comienza, ¡Qué amables son tus moradas, oh Señor de las huestes! Y que explica el milagro de Sam Sam como consecuencia de su paso por el valle, ¡Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fortaleza, en cuyo corazón están los caminos de aquellos que al pasar por el valle de Baca lo convierten en un pozo! Salmos 84, 1, 5-6 Cuando Agar y Ismael llegaron a su destino, a Abraham le quedaban aún 75 años de vida y visitó a su hijo en el lugar sagrado al que Agar había sido guiada. El Corán nos cuenta que Dios demostró el sitio exacto cerca del pozo de Sam Sam en el que él e Ismael debían levantar un santuario. Nota Corán 22, 26 Y se le dijo cómo debía ser construido. Su nombre, Caba, Cubo, se debe a su forma que es aproximadamente cúbica y sus cuatro esquinas se orientan a los cuatro puntos cardinales pero el objeto más sagrado de ese lugar sagrado es una piedra celestial que, se dice, trajo un ángel Abraham desde la cercana colina de Abú Cubáis donde había sido preservada desde que llegó a la tierra. Descendió del paraíso más blanca que la leche pero los pecados de los hijos de Adán la volvieron negra. Nota Dicho del profeta Colocaron esta piedra negra en la esquina oriental de la Caba y cuando el santuario estuvo terminado Dios habló nuevamente a Abraham y le ordenó instalar el rito de la peregrinación a Beca o Meca como más tarde vino a llamarse. Purifica mi casa para que los que han de dar vueltas alrededor de ella los que permanecen en retiro junto a ella y los que se inclinarán y postrarán en oración y anuncia a todas las gentes la peregrinación vendrán a ti a pie y en toda clase de montura veloz procedentes de las más remotos lugares de la tierra. Corán 22-26-7 Agar había contado a Abraham su búsqueda de ayuda y Abraham estableció entonces como parte del rito de la peregrinación que los peregrinos recorrieran siete veces la distancia entre Safa y Marwa como había sido denominados los dos altozanos entre los que ella había corrido. Y más tarde Abraham elevó la siguiente oración quizás en Canaán mientras contemplaba en torno suyo los ricos pastos y los campos de cereales y trigo. En verdad he asentado aparte de mi descendencia en un valle sin tierras de cultivo junto a tu casa sagrada. Haz pues que se inclinen hacia ellos los corazones de los hombres y proveeles de frutos para que ello les mueva a ser agradecidos. Corán 14-37 ¡Gracias!